Marina, tú me estás poniendo los cuernos, estoy convencido. ¿Yo por qué? Porque sí, tengo un sexto sentido. Pues qué pena que te fallen los otros cinco. Está bien, Roberto. Tengo que confesarte una cosa. Ay, Dios mío. La otra noche, el vecino entró en casa, se metió en la cama mientras yo dormía y me hizo el amor. Pero bueno, ¿y tú no dijiste nada? No, si sabes que no me hablo con él. ¿Pero cómo has sido capaz? Es que al principio creí que eras tú, pero ya a partir del tercero empecé a dudarlo. ¡Marina! Que es broma, idiota, pero es que te lo crees todo. Me di cuenta al primero. Mira, déjalo ya, que no tiene ninguna gracia. Mira, es que estoy hasta las narices de tus celos, ¿eh? ¡Hasta las narices! Marina, ¿me prometes que nunca me has engañado con otro hombre? Pues claro que no te he engañado, Carlos. Digo, Juan. ¡Roberto, Roberto! ¡Marina! 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 Gracias por ver el video.